Algunos hombres son como las nubes, cuando se van de tu vida, tu mundo se vuelve más brillante, suéltala Algunas mujeres son como las clavijas de los cinturones, cuando una está muy ancha, lo cambiamos por otra La monogamia nace por la necesidad de los hombres de heredar a su sangre, si tiene un origen patriarcal ¿Por qué wey? O sea, ¿por qué? Sí, sé que ahora aparezco Kaiju, pero vaya locura me rapeé ¿Pero por qué? Por todo lo santo, Dama G se sigue humillando a ella misma a estos niveles Y lo digo de la forma más respetuosa posible Pero, desde lo que pasó con los rots, desde el debate de Dallas, desde simplemente que dijo que ella prefería creerle una mentirosa Y que las falsas no tenían ningún impacto, y las personas que realmente querían proteger la pronunciación de inocencia del hombre eran unos pe** Dama G realmente solo ha ido en caída, y un gran ejemplo es esto La monogamia tiene orígenes patriarcales, no, no es así Como ella lo dijo, la monogamia es una respuesta biológica que ha tenido la evolución humana a partir de ciertos rasgos que han tenido nuestros ancestros Patriarcal es un comportamiento que beneficia al hombre al lado de la mujer, en este caso no beneficia a ninguno O los beneficia a los dos, depende del concepto que tengas de relación, pero patriarcal no lo es Y es que no, si definiéramos todo el tipo de comportamientos que tienen, sesgos biológicos que se presentan en la actualidad Y darle absolutamente todo el crédito a un sistema de opresión inexistente Se los juro que absolutamente todo sería extremadamente por culpa de sistemas Que los hombres tengan el índice de depresión más grande del mundo, hey, esto es culpa de un matriarcado Esto es culpa de un hembrismo que pone por debajo al hombre enfrente de la mujer No, y aún más, lo que dice Dama G tiene menos sentido porque, vuelvo a repetirlo, son rasgos biológicos Es como decir, no, la menstruación que le da la mujer es patriarcal simplemente porque la pone Es como decir que la menstruación es patriarcal simplemente porque los hombres no la tienen y las mujeres sí Ayer fue el día del hombre, no sé si felicitaron a algún hombre por el día del hombre Pues no, porque no lo sabía No, que lo hubieran promocionado mejor En eso estamos, en eso estamos Entonces, fue el día del hombre e hicimos una conferencia ¿Me sale en Google eso? ¿El día del hombre? A ver si va a ser, mentira Ok, nosotros no tenemos culpa de tu nivel intelectual Tengo una duda, ¿por qué TikTok está repleto de hombres inútiles? Incapaces de querer pagar una cena para dos personas Partamos diciendo que lo que hace esta chica es una falacia conocida como envenenando el pozo Y es un tipo de falacia a dominem Básicamente intenta prevenir las críticas tratando de humillar o ridiculizar o desacreditar a aquellos que pretendan criticarla Entonces básicamente dice algo así como que, no, los hombres me deben de pagar la cuenta porque yo soy la mujer Y si tú te quejas de esto, eres un pobre inútil Porque si tuvieras dinero, pues no te quejarías Como si el dinero fuera un criterio epistémico, algo que ella evidentemente no entiende Yo me pregunto, ¿por qué cree que una persona que no puede pagar una cena para dos personas es un inútil? Ah, pero espera, no una persona, los hombres Entonces un hombre en situación de pobreza extrema, ¿es un inútil por ser pobre? Cuidado con tu aporofobia En qué momento los hombres se volvieron tan niñitas Y aquí usando niñitas como insulto Desde cuándo ser una niña o ser una mujer es un insulto Cuidado con tu misoginia Y yo sé que les molesta que les diga que son unos inútiles, pero lo son Son hombres de poco valor Lo que molesta son tus pensamientos mañaneros, tu sexismo Las personas no valen por lo que tienen, valen por lo que son Yo cuando un hombre me interesa, le ofrezco mi tiempo, mi cariño, mi presencia, mi amor, mi feminidad Yo en general, mi presencia es lo que yo ofrezco A ver, pero en una relación de pareja, pues tentativamente el hombre va a ofrecer todo eso que usted menciona Más el dinero Entonces, ¿dónde está el beneficio? Entonces, pues entiende que ella le está dando mucho más valor a su belleza Y está diciendo, bueno, yo te doy mi belleza y tú me das el dinero O sea, ella está viendo una relación amorosa como una vil transacción utilitaria Que está perfecto, hay a ella Pero hay un problema, que su belleza con seguridad va a decaer Y el dinero puede seguir creciendo Entonces, ella es un activo que sufre depreciación Y el dinero, un activo que rinde dividendos Esto quiere decir, de acuerdo a lo que ella ofrece Que está a la alza, en el punto más alto de su belleza Es decir, el tiempo ideal para ser vendida, no comprada Entonces, de acuerdo a lo que ella ofrece Pues comprarla, invertir en ella, pues no es un buen negocio Porque básicamente terminas perdiendo Pero alquilarla mientras vale algo Pues eso sí puede ser razonable Pero claro, antes de alquilarlo, pues una prueba, ¿no? Recuerden, los que creen que el dinero lo hace todo Terminan haciendo todo por dinero Cumpliera con Con todos estos estándares Con todos estos requisitos ¿Qué es lo que tú tendrías para ofrecerle a este hombre En este momento? ¿Qué es lo que tú traes a la mesa? En este momento? En este momento La respuesta es difícil porque pues yo no gano tanto ahorita No estoy preparada, aún no me siento lista para estar con alguien Pero si pasara ¿Qué le dirías a este hombre? Es que no sabe ni qué decir cuando les preguntan ¿Tú qué ofreces? Después de que dijeron Quiero un vato pitudo Que gane mucho dinero Un vato que me quite la energía Que yo le vaya a quitar la energía y que no me la quite a mí Nomás les preguntes ¿Tú qué ofreces? No te saben decir qué chingados ofrecen, güey Porque saben que lo que ofrecen es Belleza Y no quieren verse pendejas diciendo nomás Belleza Esa es la realidad Solo salgo con hombres pobres Solo salgo con hombres con dinero ¡Ay, qué interesada! ¿Tú comes de abrazos? ¿Tú te alimentas de besos? ¿Tú vas a la escuela a base de poemas? Porque yo no Veamos qué es lo que ella ofrece Yo cuando un hombre me interesa Le ofrezco mi tiempo, mi cariño Mi presencia, mi amor, mi feminidad Yo en general Mi presencia es lo que yo ofrezco Es que, perdóname Güey, la hipocresía está preciosa Es que, güey, dice Todos pinches pobres, ¿no? Va Güey, tú tienes el PayPal en tu perfil para que te manden dinero ¿Cómo te tratas de decirle pobre a alguien, güey? Tú tienes literalmente el PayPal en tu perfil O sea, ¿the fuck? Solo contestar comentarios y mucho menos negativos por el tuyo me llamó muchísimo la atención Qué tristeza me da tu vida y los ojos con los clavives Te fijaste en el tipo de flores El tamaño del ramo y el posible costo de este Dejando atrás los detalles verdaderamente importantes del video Como el hecho de ir por ella al aeropuerto a recibirla El no llegar con las manos vacías O lo más importante de todo Lo difícil que es cuidar, mantener y procurar una relación a distancia Qué tristeza, quien se quede contigo No has aprendido nada sobre el verdadero valor de la vida Tocó escuchar como acaso cuando estaba hablando Batos le gritaban que ella se callara Que mejor solo cantar Ah, pero cuando Mike Towers o J Balvin hablaban Nadie los callaba No le gritaron por ser mujer Le gritaron porque se burló de que perdió México contra Argentina Es decir, metió el dedo en la herida Y aunque no es justificante para los gritos Es entendible el porqué de los gritos Piden lo que ofrecen ¿Cómo que vienes en este carro? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque yo solo salgo con hombres que tengan un buen carro Que gane 100 mil pesos al mes Y que me lleve con él a tres viajes internacionales ¿En serio? Todo eso, no manches ¿Y tú cobreces? Pues a mí, ¿qué no me estás viendo? Ah, sí Ah, pues si se trata de eso A ver, date una vuelta A ver, a ver qué guisados te salen ¿Por qué? Me estás tratando como un objeto Ah, tú me estás tratando como un banco Yo no te estoy diciendo nada Andrés Bernaza que el hombre tiene que tomar el rol de protector Para hacer sentir segura a su mujer Lo dice la fraca que cuestiona a un profesional Pero le gusta Y va a los conciertos de Backbone Pero eso sí es Cuestionamos a los profesionales Y alabemos a los mediocres ¡Pura feminista! Dígame por favor Al hombre ideal para ti En este momento de tu vida Me gustan altos, no sé Chaparritos nunca No me llaman la atención ¿Qué tan altos? Un 80 Uno 90 Tú eres alta, ¿verdad? Como unos 60 Me gustan más como Más llenitos O así mamados ¿Mamados también? Sí ¿Bien fuertes? ¿Brasotes? No tanto, no tanto Pero sí, no, así delgaditos No me gustan Delgaditos no Los brazos ¿Bice? Sí Así que se vea macizo Formación académica ¿Qué es lo ideal para ti En este momento de tu vida? Pues de licenciatura para arriba Lo que sea, es bueno Licenciatura Si tuviera primaria No ¿No lo agarras? Pues es que algo que también Me llama mucho la atención En un hombre Es que sean muy Que sean intelectuales Aunque no sea guapo Pero eso me atrapa mucho Dinerito ¿Cuánto debería estar ganando? Este hombre En este momento de tu vida ¿Tú cuántos tienes? 20 ¿Qué será lo ideal para ti? ¿Cuántos años debería tener este vato? Entre 25 y 29 Entonces que tenga 28 ¿Está bien? ¿Será lo ideal 28? ¿Cuánto debería estar ganando? Si digamos Ya tiene su licenciatura De 10 a 15 ¿De 10 a 15? ¿10 a 15? Si este hombre Cumple Con todo lo que tú pides ¿Qué es lo que tú le ofreces A este hombre En este momento de tu vida? ¿Qué es lo que tú traes a la mesa? ¿Por qué te ríes, miga? Pues ahorita yo no estoy trabajando Sí estaba trabajando Pero Pues ahorita ya no Pues solamente estoy estudiando Pero ahorita ¿Qué le estaré sofreciendo A este hombre Cumple con todos esos requisitos Mis sentimientos Nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!